¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy la mismísima Gaby y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer tu propio puré de calabaza para que ya hagas esos pies y galletitas postres de temporada sin tener que comprar lo carísimo del súper. La verdad es que es súper fácil de hacer. Ya te voy a enseñar cómo. Realmente los únicos ingredientes que necesitamos es una calabaza de cualquier tamaño o variedad. Lo único es que si la compras muy grande, te recomiendo que en el súper o en el mercado donde la compres que te la partan ahí porque sí partir una calabaza muy grande en tu casa sí es un poco más complicado. Y bueno, aparte de eso necesitamos un poquitito de aceite, un tazón y una cuchara y frascos o recipientes para guardar tu puré cuando ya está hecho. Y bueno, aparte de algunas otras herramientas, obviamente necesitamos el horno y necesitamos una licuadora o procesador de alimentos. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra calabaza para meterla al horno. Y hablando del horno, vamos a precalentarlo primero a 180 grados. Así que ahorita vengo. Ok, ya el horno se está calentando. Así que vamos a preparar la calabazita. Y bueno, como puedes ver, ahí tiene un montón de fibras y semillitas. Estas las vamos a sacar primero. Yo te recomiendo que lo hagas con una cuchara que tenga como algún filito. Y nada más la vamos a ir como jalando así, tratando de traernos todas las fibritas. Las semillitas que están adentro las puedes guardar para después tostarlas. Estas son semillas de calabaza o pepitas como las conocemos en México. Ahí van saliendo todas. Y pues ya la calabaza ya está limpia. Como puedes ver, aquí tengo todas las semillitas y la pulpa que me quedó. Esto lo puedes luego limpiar y las puedes tostar y comértelas como pepitas o semillas de calabaza. Las vamos a dejar por acá. Y ahora lo que sigue es que vamos a barnizar toda la parte de la carnita de la calabaza. Y esto es para que cuando la metamos en el horno no se nos reseque mucho. Es una capa muy ligerita realmente. Es nada más para protegerla de que se seque. La vamos a barnizar toda. Si no tienes una brochita también lo puedes hacer con la mano, no pasa nada. Por la parte de adentro. El aceite que te recomiendo para esto es un aceite de sabor neutro. No vayas a usar aceite de oliva o algún otro que te imparta un sabor. Parece que esto ya está listo, ya está toda barnizada. Y la vamos a poner boca abajo en la charola. Y ahora sí me la voy a llevar al horno durante aproximadamente una hora. Si tu calabaza es de otro tamaño es probable que tarde otro tiempo en ya estar cocida. Por ejemplo, si es más chiquita te recomiendo que la revises más o menos como a la media hora de estar en el horno. Y para saber que ya está cocida la vas a pinchar con un tenedor. Y si el tenedor pasa sin presentar ningún esfuerzo ya está cocida y la podemos sacar. Yo de inicio esta la voy a dejar una hora y la voy a revisar. Y esperemos que ya con eso esté lista. Así que me la voy a llevar. Vente, vámonos. Esta amiga al horno. Dios. Y listo. Regresamos a revisar cómo va nuestra hermosa calabaza dentro de una hora. Ya pasó la hora que íbamos a hornear la calabacita. Así que la vamos a revisar dándole un pinchazo con el tenedor. Y mira, fíjate cómo ya pasa el tenedor sin ninguna resistencia. Eso quiere decir que ya está lista. Así que la vamos a sacar. Y la vamos a dejar enfriar unos 10 o 15 minutos antes de sacarle la pulpa. Así que aquí la dejamos. Ya que dejamos enfriar un ratito nuestra calabacita, la vamos a voltear. Con cuidado. Uy, chica, caliente. Pero ya se puede manipular. Y con una cuchara vamos a ir sacando toda la pulpa y la vamos a poner en un procesador o en una licuadora. Si es mucha la puedes ir haciendo por partes. No necesitas echarla así como que toda al mismo tiempo, ¿no? Entonces la vamos a ir sacando y ten cuidado que no nos traigamos la piel externa de la calabaza. Vamos a ir sacando la pura pulpa. Dejando la pielecita. Y la vamos a sacar toda. Ay, la casa huele. No, no, no. De verdad me muero de ganas de ya hacer algún postre o algunas galletitas con este puré de calabaza. Y por cierto, hace poquito hice un short de un pumpkin spice latex en donde puedes usar este puré que acabamos de hacer. Por acá te voy a dejar los links. Y también tengo por allá un short del pumpkin spice para que lo aprendas a hacer. Por acá te voy a dejar los links. Bueno, ya acabamos de poner toda la pulpa que se pudo en el procesador. Lo voy a cerrar. Y ahora vamos a procesar o a licuar en caso de que lo estés haciendo en una licuadora hasta que el puré esté así como súper sedoso. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Ok, vamos a revisar cómo va. Mira, te voy a enseñar un poquito la textura. Mira, para que la veas. Ve cómo va. Yo creo que así ya lo vamos a dejar. Y ahora lo que vamos a hacer es envasar. Yo voy a envasar en frascos de vidrio porque es la manera que más me gusta. Pero puedes envasarlo también en algún topper o incluso en bolsas de plástico. Yo te recomiendo que si sale mucho, como ahorita que me salió a mí mucho, que guardes una porción para congelar. Aguanta súper bien congelado alrededor de seis meses. Yo lo congelo en porciones de una a dos tazas, dependiendo de más o menos las cosas que me gusta hacer como una sopa o pay o galletitas. Entonces, pues porciónalo como tú creas que te va a funcionar mejor. Y lo vamos a ir poniendo en los tarritos de vidrio. Pues ya tenemos aquí envasado nuestro bellísimo puré de calabaza. A mí me salieron, bueno, estos tres botes y este pequeñín. A mí la verdad me gusta mucho hacer este tipo de cosas porque siento que ahorro. Por ejemplo, una lata de puré de calabaza aquí en México, en donde yo vivo, de este tamaño, te cuesta aproximadamente siete dólares o ciento cincuenta pesos mexicanos. Y la calabaza que te enseñé al principio, bueno, la mitad de la calabaza cuesta alrededor de doce dólares o doscientos treinta pesos. Así que si te ahorras una buena lanita. Y pues ahora ya tienes puré de calabaza para hacer tus sopas, postres, pies, pumpkin, spice, latte o lo que a ti se te antoje. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco haber pasado por aquí. Si haces esta receta, porfa, cuéntame. Si tienes dudas, déjamelas acá abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y que me sigas por allá en mis otras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Y te recuerdo que en mi página web puedes encontrar esta y otras recetas para imprimir. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.